Chagihiri, compadres, comadres, días espirituales, Otzi, petín, cronaje, amigos, invitados, En la cual, pues, de acá fue una cordial invitación, Especialmente, el parejo de Chagir de Huacama, En la cual, jamás, el que lo quise baila en la Sagrada Bala, Mateo, Chagajado, Mateo, Chepapa, Dios, Todo-Poderoso, Criorica Castlemán, Criorica Vida, Criorica Salud Especialmente, can agradecer al Abuelo San Simón Por la vida, por la salud, por ese día maravilloso Por esa tarde la cual Guacameta Jijan compartir Guacameta Jijan disfrutar Compadres, comadres, días espirituales En la cual Jajapo pone saludo Especialmente, can agradecer al Abuelo San Simón Por la vida, por la salud, quizás la comadre Irma Toconch A Xnachpan, momentos de tristeza, momentos de dolor Obstáculos para Castlemán Pero el Abuelo San Simón Para no ayudar, para no proteger Especialmente, para y con hijos, Guacameta La cual Guacameta Jijan compartir En esta oportunidad, damos inicio al baile con la Sagrada Bala Muchas gracias compadres, comadres, días espirituales Quienes hoy nos acompañan Gracias Abuelo San Simón Por la vida, por la salud Por la salud, por ese día maravilloso que nos estás regalando Quizás la familia, quizás la comadre Irma Toconch Ha pasado por momentos de tristeza, momentos de dolor Momentos en la cual ella, en la cual ella ha luchado día con día Gracias Abuelo San Simón Por proteger, por guiar a la comadre Irma Toconch Hoy, la comadre lo celebra con fervor Lo celebra con cariño Lo celebra con todo el amor Lo celebra con cohetes Lo celebra con bombas Lo celebra con el sonar de la marimba Con el sonar del saxofón Gracias Muchas gracias Abuelo San Simón Por proteger, por ayudar a la comadre Irma Toconch A los grandes amigos quienes se encuentran en sintonía A los grandes amigos quienes se encuentran en compañía Muchas gracias por compartir Muchas gracias por disfrutar de este mal novento En lo que es segundo aniversario De recibimiento de mesa espiritual De la comadre Irma Toconch En la cual, hoy por hoy Nos encontramos acá Compartiendo Nos encontramos acá Disfrutando de esta gran actividad Gracias A todos y cada uno de ustedes Quienes hoy nos acompañan Quienes hoy se encuentran acá Compartiendo con nosotros Muchas gracias A todos los grandes amigos A los vecinos invitados Vecinos quienes hoy nos acompañan Muchísimas gracias Gracias Abuelo San Simón Por este día que nos estás bendiciendo de la mejor manera Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes mis amigos Quienes se encuentran ahí compartiendo con nosotros Quienes se encuentran ahí disfrutando de esta gran actividad Hoy por hoy nos estamos saludando acá desde la aldea En la casa de la comadre Irma Toconch Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias a todos ustedes Amigos que les encuentran acá compartiendo con nosotros Hoy la familia Hoy la familia agradece por todas las bendiciones recibidas Por todas las cosechas recibidas Por todas las cosechas recibidas Y hoy le pedimos Y hoy le pedimos otros 365 días de vida Otros 365 días de salud De la comadre Irma Toconch De la comadre Irma Toconch De la cual hoy por hoy Nos encontramos acá con toda la familia Muchas gracias a ustedes amigos Quienes se encuentran acá compartiendo con nosotros El agradecimiento muy especial En esta oportunidad hemos dado inicio A lo que es el baile con la Sagrada Vara Ustedes desean participar Ustedes desean bailar la cordial invitación Ya que esa gran actividad es para todos nosotros Esa gran actividad es para chicos y grandes Esa gran actividad de la cual Es para poder pasarla bien Es para disfrutar Es para compartir Hoy nos encontramos acá con toda la familia Hoy nos encontramos acá con todos ustedes Hoy nos encontramos felices y contentos Compartiendo de ese marido Compartiendo de esa gran actividad Gracias a ustedes amigos Quienes han llegado con nosotros Gracias a ustedes amigos familiares Quienes nos acompañan en esta oportunidad Muy bien Muy bien Mateo Chigarro Familia Especialmente los compadres Comadres Que llegó a Chichip A pista de baile Para que es una oportunidad Pues ya hay tiempo Para que es una oportunidad Con placer Maestro El tiempo es para ustedes Monchito Amigo Monchito Que tú eres Como lo manda Dios La gente te respeta Te admira Te admira Te admira Te admira Por tu buen corazón Y para la buena San Simón Monchito Amigo Monchito Que tú eres Como lo manda Dios Como lo manda Dios La gente te respeta Te admira Te admira Por tu buen corazón Monchito Amigo Monchito Y tú eres Como lo manda Dios La gente te respeta Te admira Te admira Te admira Te admira Por tu buen corazón Por eso me voy a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor A pedirte que me ayudes Tu cano Olvides para el San Simón Por eso me voy a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor A pedirte que me ayudes Su cano Olvides para el San Simón Monchito Monchito Amigo Monchito Amigo Monchito Que tú eres Como lo manda Dios La gente te admira La gente te respeta Te admira Te admira Por tu buen corazón Monchito Amigo Monchito Por tu buen corazón Por eso me voy a cantarte Vengo a cantarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Con mucho amor A pedirte que me ayudes Tu cano Olvides para el San Simón Música Vengo a cantarte Vengo a cantarte Vengo a cantarte Vengo a cantarte Ven Número Vengo a cantarte Vengo a nan Un Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirme que me ayudes, nunca me olvides para el San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirme que me ayudes, nunca me olvides para el San Simón A pedirme que me ayudes, nunca me olvides para el San Simón A pedirme que me ayudes, nunca me olvides para el San Simón A pedirme que me ayude a dar a los padres y comadres, ahí en la pista de baile Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirme que me ayudes, nunca me olvides para el San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirme que me ayudes, nunca me olvides para el San Simón Los aplausos, los aplausos ahí para los compadres Especialmente de la comadre Irma Hoy se encuentra de pieza en el segundo aniversario de recibimiento de mesa espiritual Y también ayer estábamos viendo que estaba también en una celebración muy importante, muy especial Doble celebración, compartiendo ahí con todos ustedes Gracias por tomarnos en cuenta con nuestra música de Chalo y su marido de orquesta indiana La invitación ahí para todas las comadres para que nos puedan acompañar en ese momento muy especial Y vamos a esperar la señal mientras nos dicen si ya no vamos con más de la música Si ya estamos listos para continuar con más de la alegría en esa oportunidad Por supuesto que sí, vamos a continuar con más de la alegría En esa oportunidad de la tarde, saludos coreales ahí para la gente linda de Chichicazanango Y para el compadre Don Juan Calva y toda su familia que ya nos acompaña por acá Bienvenidos a pasarla bonito Vámonos maestro con más de la música para que sigan bailando las comadres Saludos a la gente de Chichicazanango Segundo Los amigos de Chichicazanango Que nos acompañan por acá Saludos especiales La tierra donde nací que nunca olvidaré Conenciantes y agricultores Desde mi lindón se va La tierra donde nací Yo le canto con gran amor Yo le canto con cariño Le canto con amor A todos los compiteros que hay en el corazón Yo le canto con cariño Yo le canto con amor A todos los compiteros que hay en el corazón Yo le canto con cariño Santo se va a un segundo Y Chichicazanango La tierra donde nací Yo nunca olvidaré Comercientes y agricultores, este mi lindo se va Canto donde yo nací, yo le canto con gran amor Hoy le canto con cariño, le canto con amor A todos los cometeros se llena de emoción Hoy le canto con cariño, le canto con amor A todos los cometeros se llena de emoción 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 Donde yo nací Y le canto con gran amor Hoy le canto con cariño, le canto con amor Tu corazón me saca hermoso, me llena de emoción Hoy le canto con cariño, le canto con amor Tu corazón me saca hermoso, me llena de emoción Y le canto con cariño Y le canto con cariño, le canto con amor Le canto con cariño, le canto con amor Tu corazón me saca hermoso, me llena de emoción Le canto con cariño, le canto con amor Tu corazón me saca hermoso, me llena de emoción Sabor de la llama Estamos conversando con más de los temas en esta oportunidad De la tarde Y para todas las señores guías espirituales Que se encuentran bailando con la vara del hermano Simón Por supuesto, continuamos con más de los temas Y para que siga bailando Maestro, ¿con cuál no vamos? Tu corazón me saca hermoso, me llena de emoción Tus ojitos, tu 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 ojitos es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más adentro Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti, mi linda Raquel Cuando voy a hablarte, mi bolito, a darte, yo quisiera verte Para así adorarte, para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso, por así más en menos, cuando tú me besas Y si tú en el cielo, porque tú has sido lo que más adentro Y es el que quiero, yo te adoro, mi linda Raquel Y es el que quiero, yo te adoro, mi linda Raquel Raquel Raquelita, la posencia, bella, no Raquelita mía Es mi tesoro, por eso te adoro, por eso te adoro Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti, mi linda, solo cuando voy a hablarte Mejor indonarte, yo quisiera verte, para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más sé que no como tú me besas Me siento al del cielo porque tú ha sido lo que más anhelo Y ese día que quiero yo te adoro mi linda Raquel Y ese día que quiero yo te adoro mi linda Raquel Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Este caro solo entriste y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedará recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude condenar Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Pa' que te estaré escuchando por si quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste solo, extrañado en tu sonrisa, tu mirada Los momentos muy felices que pasé a tu lado Pero para ti guardo ese cariño sincero cuando tú quieras volver Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Ya te dejado solo entriste y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedará recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude condenar No te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Pa' que te estaré escuchando por si quisieras volver Pa' que te estaré escuchando por si quisieras volver ¡Gracias! Para todos ustedes, para los grandes amigos, transmitiendo a través de La Morena, por ahí andan los muchachos bien contentos compartiendo en esa tarde muy especial. Saludos cordiales ahí para todos ustedes, por supuesto, nosotros estamos saludando ahí a todos los grandes amigos que se encuentran visualizando hasta allá en la Unión Americana. Saludos cordiales ahí para Dionisio Salvador, ahí para el compadre Manuel Iacón, el famoso resucitado. Saludos especiales ahí para todos los compadres hasta allá en la Unión Americana. Estamos viendo ya, se están recomporando en la pista de baile todos los compadres en esta oportunidad. Ya cuando estamos viendo que ya estamos casi listos para continuar con más de la música. ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! ¡Vámonos maestro, para que sigan bailando los compadres en esta oportunidad! Música de recuerdo Música de seguimiento Para todos los compadres que nos acompañan por acá Saludos cordial Música de recuerdo Música de seguimiento Para todos los compadres que nos acompañan por acá Que nos acompañan, bienvenidos Música de seguimiento Y arriba la gente de este avance mundo Saludos cordial De familia Azul Música de seguimiento 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 De que, de que, de que, de que De los hermanitos Zahú Es un marido que está La indiana babacita 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 Saludos especiales a los amigos También de Chiamak Segundo Don Sebastián Canil Pues que gustos saludos Vamos a continuar con el baile de la cerávera Para que les gusta chupar Pero caña dulce ¡Esto sí se llama sabor! 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 Es caña dulce, es para chupar Es caña de azúcar, es para chupar Cuando entras en mi casita, ay que cosa tan bonita Ay que cosa tan bonita, para mi te hagas que ser Cuando entras en mi casita, ay que cosa tan bonita Ay que cosa tan bonita, para mi te hagas que ser Ah es caña dulce, es para chupar Ah es caña de azúcar, es para chupar Súbele, 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 sabor de la higiene Mira Y arriba la que te he escuchado, sonolá Para toda la familia toco su milagrosar Dos victorianos, dos victorianes Y llegaron Las pegaditas De qué De qué De qué De qué De los hermanitos Agú De qué Y su marido Chiza La indiana mamacita Y así lo disfruta la indiana mamacita La mera mamacita Angelito Y la más joven de celulá 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 Rúselo, 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 rúselo Bueno, venidita, yo les pido adiós Que estemos juntitos, todos los dos No te ofrezco nada, no te sacudir Todo lo que tengo es cariño de amor Véanlo, venidita, yo soy muy feliz Yo quisiera estarte muy cerca de ti Cuando yo te mira o me pongo feliz Ese lindo cuerpo que me hace sufrir Oye, venidita, yo les pido adiós Que estemos juntitos, todos los dos No te ofrezco nada, no te sacudir Todo lo que tengo es cariño de amor Véanlo, venidita, yo soy muy feliz Yo quisiera estarte muy cerca de ti Cuando yo te mira o me pongo feliz Ese lindo cuerpo que me hace sufrir Sabor La superfuerza Cristóbal Ortiz Vaya, vaya, Cristóbal Ortiz Póngale sabor a la marimba Saboncito Carlos Sheff La superfuerza Elульba Haz%, la... La superfuerza Ya, encompass yo Query, la ic distance Query, guers La самое La coherencia La la habría La grandes La habría La histoire Gracias. 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 Amor No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Si te alejes amor Yo por ti estoy muriendo Amor si te alejas yo voy a sufrir Amor si te alejas yo voy a morir Cuando tú regreses yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba pero no es por ti Amor si te alejas yo voy a sufrir Amor si te alejas yo voy a morir Cuando tú regreses yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba pero no es por ti Wilson Percian No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quedes amor No seas mala conmigo Amor si te alegas yo voy a sufrir Amor si te alegas yo voy a morir Cuando tú regreses yo no estaré aquí Yo seré mi culpa pero no es morir Amor si te alegas yo voy a sufrir Amor si te alegas yo voy a morir Cuando tú regreses yo no estaré aquí Yo seré mi tumba pero no es morir Amor si te alegas yo voy a morir Y el aplauso, el aplauso fuerte ahí para todas las comadres Vamos a ir con el respectivo cambio Vamos a preguntar ahí O seguimos con más el baile Que no dicen las comadres Si viene el cambio por supuesto que sí Amor si te alegas yo voy a morir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La familia Tuyuk, que digo que su soy, gózalo, gózalo, gózalo. 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 Donde se goza de lo mejor Enorme piedra se llama así La gran Samaya estuvo allá Mariatecún, Mariatecún Su bello nombre es sin igual Mariatecún, Mariatecún Chalo y Sultiana, descántalo Y le seguimos cantando A la linda tierra de Mariatecún Chalo y Sultana Arriba todos los amigos Orgullosos de ese bello lugar Sentimientos de la ideana mamacita Mariatecún, Mariatecún Mariatecún, Mariatecún Enorme piedra Sólo. Gracias por ver el video. 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 Soy quien se va de tu lado. Ay, con el alma partida y hombre recordando el ayer. Ay, con el alma partida y hombre recordando el ayer. Tormenta de amor, tormenta de pena. Tormenta de amor, tormenta de pena. Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de amor en mi corazón. Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de pena. Tormenta de amor, tormenta de pena. Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de amor en mi corazón. Tormenta de amor, tormenta de pena. Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor. Tormenta de amor, tormenta de amor en mi corazón. Tormenta de amor, tormenta de amor. 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 Somos la chepita, vamos a los amores En la música especial de Chalo y su marimba orquesta indiana Se viene el cambio, es una vez más el turno de las señoras guías espirituales Disfrutar de esta tarde magnífica Por acá está Don Victoriano Tococh La familia Tococh Chumiloy de fiesta Estamos especiales allá Don Victoriano Saludos a la comadre Irma Tococh Celebrando el segundo aniversario del envoltorio sagrado La invitación es para que nos acompañen Recuérdense que más adelante cuando finalice el baile Con la Sagrada Vara se vendrá el tremendo currún Y la música ahí para que ustedes también disfruten Y podamos compartir de esta fiesta inolvidable Un saludo muy especial a nuestro amigo Victor Panjoja Los amigos que por allá nos sintonizan también En la Unión Americana disfrutando y compartiendo ahí de la fiesta De la alegría y de todo lo que se genera desde este hermoso lugar Vamos a continuar siempre con el sabor al estilo de Chalo y su marimba orquesta indiana Venga la música maestros ¡Oyelo! ¡Oyelo! Chau! 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 Y eso suena, suena, suena Esa voz religiana Seguimos, seguimos alegrando corazones Seguimos alegrando esta tarde de fiesta Procebra, compadre Manuel Díaz Cunha, el famoso, resucitado De allá, la luna americana Procebra, el famoso, guatemalteco De para toda la familia Aquí, saludos De allá, Reyes y California De lo más y super, super Procebra, Silvia Chávez Las hermanitas Chávez López Ahí se encuentran la luna americana Saluditos, saluditos Y le damos para todas las personas Que con ellos visualizan Y le damos para los que están gozando Pa' compadres y temales a gozar Para Poisés Marrón Y le damos para los que están gozando El saludo de Gloria 2024 Y le damos para el cantumbre azul Y le damos para los que están gozando 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 ¡Gracias por ver! 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 Siempre Con la frente en alto Y seguir avante Conquistando corazones Conquistando escenarios Atamastu ocho mil Así se baila, así se baila Conquistando cuchu, conquistando cuchu Conquistando cuchu, conquistando cuchu Ale Los santos catarinos Oye maestro Cántale bonito Cántale bonito Esa tierra de popular Es el alma de la indiana Vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la feria de San Marcos ¿Sabes lo que puedo hallar? Voy camino a Aguascalientes Es la feria de San Marcos ¿Sabes lo que puedo hallar? Traigo un tallo muy jugado Para que charlos te he atrapado Con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguna busca bola Y también traigo pistola Por si alguna busca bola Y también traigo pistola Y también traigo pistola Paseñarle Que de que un hombre no se burla Una mujer En이고 ganas de encontrarla Y pa' señarle Que de un hombre no se burla Una mujer Se me vino de repente Y que cosa compadre Dando pie pa' que la gente murmuraba porque sí Pero al ver que hoy la encuentre y que demos frente a frente ¿Qué me va a decir a mí? Pero al ver que hoy la encuentre y que demos frente a frente ¿Qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a decir? Arriba de los sabios que en Chicojón Compadre es Rubidón Don Pedro Carlos Saga 7 de noviembre, ya cita ese al Chicojón Y llegó el que más esperaba El famoso Cachéle de Mariano Seño Sandra Los amigos de los entiendes linda de Chuchipacá Chichicas de Naco Saludos para Don Sebastián Saludos para la gente mienta con mucho cariño Me sigo gozando Por una mujer ingrata Por una ingrata Por una ingrata Morena que me dejó Por una morena linda Por una morena linda Morena linda Que me abandonó Yo ya me voy, muy lejos de aquí, yo ya me voy, me despido de ti Yo ya me voy, muy lejos de aquí, me voy y no volveré Yo ya me voy, muy lejos de aquí, yo ya me voy, me despido de ti Yo ya me voy, muy lejos de aquí, me voy y no volveré Para esos compadres alrededoridos Esos compadres traicionados y abandonados, sí señor Mujeres ingratas Con el señor compañero de los temas y para que sigan disfrutando por supuesto Siempre presentando los temas de María Morquesta en Llana Para los amigos y familias que hoy nos acompañan en esta oportunidad de la tarde Reciban el cordial saludo para los temas de Chichicastenango Para los temas de Chocojón, saludos cordiales Y para los famosos Cubidú Y para la familia Tolcutío que también por acá se encuentra con nosotros Para el próximo 3 de enero, ahí estaremos, saludos Y para los famosos Se va estirando, se pone bravo aunque estés acariciando Pero mi arrugada se pasa de taruga No hay veces que madruga, ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y de coraje hasta el color se va cambiando La arrugada sacó a pasear Y también la llevo por todita la ciudad Corridanza todo da Es peligrosa, es peligrosa, sí, sí, de verdad Despiérteme en la urugada, verás que se arruga Ya verás que se arruga, ya verás que se saluda ¡Peligrosa de verdad! Despiérteme en la urugada, 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 desp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desgubiado me siento hasta ahora De ese que esa mujer me engañó Que me dejó por otro amor De ese día no me voy a ganar Sigo mi rumbo sin ir a ganar Si algo me siento de cariño Digo primero con mentiras Con mentiras no, no por favor Porque me recuerda a aquel viejo amor Si me da cariño, poquito y sincero Poquito y prefiero Con mentiras no Y como hicieron con el mix Pues ya Me dices que el día Ha llegado el final Y el secador llama De manera que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele esa vez Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te vas la ilusión La ilusión Que solo conmigo Lo logró despertar Te llevas mi vida Como si te vas Y me duele esa vez Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo conmigo Conmigo Lo logró despertar Te llevas mi vida Tu amor Si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo conmigo Y ahora si te vas No te supe hacer feliz Y ahora si te vas No te supe hacer feliz Te llevas mi vida Amor Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Te vas Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Y yo la vi la otra vez Parada y taña en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De qué? De esa que es mi vecinita Que bonita, que bonita Que sea la vecinita Que bonita, que bonita Está la vecinita Está la vecinita ¿Qué? 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 Se movía la cadera Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que está la vecinita Que bonita, que bonita Que está la vecinita Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Parada y taña en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Qué? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita en la esquina ¿Saben de quién está hablando? ¿De quién? Esa que es tu vecina Qué bonita, qué bonita Está la vecinita, qué bonita, qué bonita Está la vecinita ¡Viva, gracias por la bendición! Saluditos muy especiales para todos los amigos que por acá también nos visitan Saludos, es un gusto poderles saludar ¡Continúa la música! Para la familia Janel Velázquez, saludos Próximo 24 de septiembre La música de La Llana y Félix Chubil, eso Mucha responsabilidad ¡Hacia adelante! Ebran hizo García Pero ya la Unión Americana Andale mamacita A bailar charanta Andale mamacita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita Y a mover el bote chiquitita Y a mover el bote cosita Pero Solo gorditas Meet. ¡Y a mover el bote chiquitita! Y a mover el bote chiquitita ¡Ya! Y a mover el bote Bote chiquitita ¡Ya! Ándale mi preciosa A bailar charata Ándale hermosura A mover tu perpecito A mover el bote mamacita A mover el bote charmarrita Y a mover el bote mi cancita A mover el bote mi corrita El 13 de enero con la familia Torco Tío Los amigos de Chico Junti y Gansarango Todos invitados El 13 de enero la música de Chalo y Zumbiana Cándale chica divina Vamos a bailar charata Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba Vamos a ver el bote mamacita A mover el bote charmarrita A mover el bote mamacita Y a mover el bote mi gordita Hueso García Y solo baila Víctor Chino La chica que estoy mirando Salucita con cerveza gallo Tiene un cuerpo encantadora Se le mira muy bonita Con su vestido de seda A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote mi gordita Muere mami, mami, mami Muere mami, mami, muere chiquit chiquit Muere mami, mami, mami Mueve chiquit chiquit Huele mami, mami, mami Huele, mueve, mueve, chiquis, chiquis Sigan bailando, sigan gozando Vamos a conocer con ese tema de lo que nos habían solicitado Y llegó el saxofón del oro De la superjueza Y ahora de la señora de los compadres y aquí chan Y ahora de los miembros El próximo 14 de mayo, ahí salemos Y ahora de los miembros Mujeres bailes y carnaval Hay en las playas de la cristal Con el sonido del saxofón Llegó la indiana con más sabor Mujeres bailes y carnaval Hay en las playas de la cristal Con el sonido del saxofón Llegó la indiana con más sabor Mujeres bailes y carnaval Llegó la indiana con más sabor Y ahora de los miembros Mujeres bailes y carnaval Mujeres bailes y carnaval Mujeres bailes y carnaval Porque desbailé el carnaval, allá en las playas de la Tintán Con el sonido de saxofón, llegó la indiana con el sabor Porque desbailé el carnaval, allá en las playas de la Tintán Con el sonido de saxofón, llegó la indiana con el sabor La mamacita sonando, y esa empieza La más joven, y se llama Indiana Y vamos a ir a la curta de la Tintán Y más adelante Debra María Calwa La ciudad de La Loma La gente de Tecán, saludos La ciudad de La Loma La ciudad de La Loma ¡Gracias! Maestros, por favor, continúen la música. Y es Chalo y la Indiana Mamacita. Y mejor si no se van, mejor quédense un ratito más sobre. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Ven a bailar en Chin Chin, si no la bailas en Chin Chin. Ven a bailar en Chin Chin, si no la bailas en Chin Chin. ¡Eh, Chin Chin! ¡Eh, Chin Chin! A bailar y a gozar, a bailar y a gozar. Música 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 Ven a bailar en Chin Chin, si no la bailas en Chin Chin. Ven a bailar en Chin Chin, si no la bailas en Chin Chin. ¡Eh, Chin Chin! ¡Eh, Chin Chin! Música Otra vez, otra vez, otra vez La baila de ching ching, si no la baila sana ching ching ¡Eh ching ching! ¡Eh ching ching! ¡Eh ching ching! ¡Eh! 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 La guitarra es como la mujer, si no eras lo tocas no soy nada La guitarra destaca la cuerna hasta la mujer, por tocarle las piernas La guitarra es como la mujer, si no eras lo tocas no soy nada Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer vos tocale las piernas Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibra nada en el razon Si a la mujer le toca las cuerdas, le va a invitar el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibra nada en el razon Si a la mujer le toca la pierna, le va a invitar el corazón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer vos tocale Tócale las cuerdas, a la mujer vos tocale, tocale las cuerdas, a la mujer vos tocale Tócale las piernas Si a la mujer vos tocale, tocale las cuerdas, a la mujer vos tocale, tocale las cuerdas, a la mujer vos tocale Tócale las cuerdas, a la mujer vos tocale, tocale las cuerdas, a la mujer vos tocale Y me reclama, mi mujer, mi mujer me dejó, mi serán y me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Amanecemos, aunque bien borracho compadre Al día de mañana vamos a ir con los amigos en la cuchilla Yo paseando con los amigos, y gozar con las amigas Yo paseando con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino, y lo charangas Y me amanezco en la pachanga, yo tomo vino, y lo charangas Y me amanezco en la pachanga, yo tomo vino, y lo tomo ron Y me amanezco en el parrando, yo tomo vino, y lo tomo ron Y me amanezco en el parrando ¿Cómo soy aquí, Chá? Porque estamos en el día de mañana, y con la gente de la cuchilla, solo la Por andar tomando chelas Por andar tomando chelas Por andar tomando chelas Por andar tomando chelas Mi mujer, mi mujer me dejó Ni será quien me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Ni será quien me reclama Yo tomo vino, y lo tomo ron Y me amanezco en el parrando Yo tomo vino, y lo tomo ron Y me abanes con el palastrón Aquí, yo no sé por qué será Si al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ahí, yo no sé por qué será Y al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar Por qué será, por qué será Si yo deseo la oportunidad Estar contigo y poderte besar Por qué será, por qué será Y yo no puedo mi amor dejar Si no lo amo ya nunca será Sí, 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 sí Ahí, yo no sé por qué será Y al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Y al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar Por qué será, por qué será Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar Por qué será, por qué será Si yo no puedo mi amor dejar Si no lo hago ya nunca será Descansa campeón Campeón La morita Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos ahí Para los compadres Van a seguir bailando Por supuesto que sí ¡Gracias!